No hables Un poco más rojo Y luego queda abajo Cada uno corta aquí Ojo No se le para acá también Quiero saludar pero con los unos que venían digo bueno, no por el longis Venga más Venga más ¡Loco! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Cuidado de Iñaki Rejolla, rojo, rojo Eran cuernos y palmas pero como los juniors no hacían los colores también lo cambiaban a todos igual ¡Malga! ¡Bien! 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 Se llama Espíritu. 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 Tienes espacio, clarísimo. Fue muy bien. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!